Bien amigos, así que miren, miren lo que tenemos por acá, ya arreglamos aquí afuera miren porque aquí vamos a poner acá unas mesitas todos humildemente ¿El que va a hacer? Ah, en la otara Aquí le vamos a echar los cominos, la cebolla, apio, cilantro, ajos A las gallinas A las gallinas camperas Miren, esta es pura gallina criolla Que gordita se ven ustedes Bien carnudita Bien carnudita se ven La vamos perazando ahí otro ratito Miren que rico Sí, se ve bien Mi mamá está hablando con un hijo Ah, ya está ¿Se logra ver Ariel? Sí, ahí es donde poner unas cintas de sillas así ya me lo va Ahorita como vivimos trabajando por eso pues para ordenar En este espacio vamos a estar ahí Dígale Dani que ya vas a unas villas para acá Y está un clima bien rico ¡Dani! Esta ropa va a estar buena Esta ropa va a estar buena ¿Dani? Sí Bien, más secudita y que es de pura gallina Nosotros aquí le dijimos gallina india Pero otros le dijimos gallina de campo Gallina de campo Miren No es de granja Ahí está Vamos a esperar que terminen de coger bien Porque aquí está empezando ahorita la alegría Bien, así que ahorita miren Ya tenemos todo preparado aquí Todo el familión ¿Cuál familia? Sí, espere Ahorita estamos Ahí adentro había visto más bonito No, pero aquí está chulo Aquí es puro aire libre Vamos a hacer el Espere, Pablo, yo lo voy a grabar Abajé Ay, ay Te asusté No lo esperaba No Te asustó Anderson, Jonathan No lo esperaba Aquí Estamos en la familia, vénganse No esperaba el cohete Yo a esa Voy a decir que están Sí, a mí tampoco El otro día reventaron uno ahí Y ya estaba haciendo Van a hacer una ensalada rusa, mami Sí, voy a hacer una ensalada Porque ahí compramos unas costillitas Y unas carnitas de res para dejar una parrilladita Aquí están, miren Las dejamos marinadas desde ayer Y ya está parado Este, así que Luis, el primo Luis, el primo Luis, aquel que está allá de camisas azules Es el primo de nosotros Levanta la mano, Luis Está soltero Por si Va No, ya está comprometido Ya anda el anillo Comprometido Ya lo notaste Está soltero Ah, está soltero Sí No, como si en la desfaja Que ya está Está soltero, mami Ah Ah, vaya Está soltero Entonces Papi ¿Quién más está soltero? Ya llegó el ruido Ya llegó el ruido No, ya Ahí está Ahí anda en la silla Aquí los hemos salido Para afuera Que está fresquito Y acá Si bebe Y anda con suerte Te siente Como que está allá El primo de nosotros Él tiene un problema En la pata Miren A él le toca andar En silla de ruedas Esa es la silla Que luz No, Luis Venite Venite Te vas a casa Aquí no te está viendo Nadie Y después cuando lo publiquemos Que te van a ver Como 37 mil A mi abuela Ya buscaste a la abuela Que ahí está tan bien Sí Ariel Ya viste la carne Como la tengo marinada Estamos esperando La comida La comida Voy a ver Cuando le haga así Porque el esposo Dice que Se acuerda de mi mamá Cuando le haga así Hágale Hágale Dice que el esposo Dice de hoy Cuando llega del trabajo Dice que solo le hace rir Rápido Se acuerda Viste Ahí estamos Y que van a hacer El chimol también No, hombre Sí Y en vez que con un chimolito Y agarramos un poquito De ensalada rosa La ensalada rosa Es buena Sí, es buena Y aquí está La papa sancochada A ver Aquí tenemos Aquí está Esta es la crema Y esta es la mayoneza Y la remolacha La remolacha No, pero ahí estuvo Estuvo lleno De gente Estuvo lleno Sí Y esto que nos va No tuvieron cedrado Si hubiera estado abierto Es que allá Aquí le dijeron Tiene como una fogata Yo le levanté un pan ¿A dónde? Ahí 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 Yo le pregunté Que no tenía Alguna fogata Para irme a calentar Porque yo temblaba Ya es margadita En alegría Sí Y en vez que ahí Quería el suéter Aquel que tiene usted ¿Cómo se llama? El suéter Que le dije a usted La vaca ¿Cómo es que le llama? La chiva La chiva Y este suéter Si es para allá Es que no pensábamos No Papi No querrá más leña Eso Pero ya hay braza Mami La parrilla ¿Dónde está? Dani Lavate la parrilla ¿La qué? La parrilla ¿Y dónde está? No sé Mami ¿Dónde está? Allá está detrás De la cordilla Lávatela Lávatela bien Con el majón de alambre Porque a veces tiene ¿Ah? No come frijoles No come frijoles Nadie come ¿Esto le gusta a tu papi? Tienes que va también Madie con pepines Me lloré Me lloré ¿Y por qué no las dejo Con aquel volado? Es más rápido Yo sí le decía Con el que tengo ahí Es que si bien no te recuerdas Allá en Costa del Sol Todo lo fue picadito ¿Qué dice? Espera ¿De qué hay que lo haga? Baja rápido Es que usted estuvo En un restaurante ¿Cómo se llama? ¿Leslie? ¿Leslie? Es que vamos a esperar A que terminen Estas chicas De hacer esa cuestión Y ya vamos a ver Si vamos a tirar Algún pedazo de carne Y a azar ahí ¿Ah? Ya vamos a ir A abrazar la gallina Mira cuántas brazos A ver Ahorita voy a ir Mira ya Aquí están las tres Ahí te dejo plalo ¿Por qué? Ay de veras Que ricas Ven acá Más que está bien heladito Este Vamos a Ya vamos a continuar Amigos Bien amigos Mira tres más ¿Qué más crema? Dele Pero devuélvalo ¡Treme! Trae ¿Qué vas a traer? Yo Tengo que ir a lavarme ¿Qué? La crema La crema Anderson Miren Aquí Tienen el Ahí chile No le van a echar Solo cebolla ¿Sí va? No Y ya la voy Ahí está Ricala ahí Luzita Rebúscate ahí Para que miren Que son los cocineros También Ahí está En la boladita de encima Que no son fácil También Para cocinar No le van a echar 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 Y ya estarán Esas gallinas Las gallinas Dos pedazos Dos chupustes De piedra Echamos ahí Y nos ablandaron Sí Ya vamos Pero si se ven gorditas Miren esas piernas Qué carnudas Se ven Sí Miren amigo Qué carnuditas Con la sopa Queda bien rico El arroz Aquí estamos todos En familia Miren La abuelita La tenemos aquí En la hamaca Bien relajada Bien relajada Este Y ahí Estamos todos En familia Ahí está Luisito Picando ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Es que Luis Trabajo en el cine No son de huevos Al ratito Sale preparando Un plato Sino Es que ya vamos A sacar la gallina Bien picadito Lo dejo Ya se bajaron La gallina Ya haría el tiro La carnita Ahí Damos dos libritas De carnita Aquí nomás Y de costilla De cerdo Por lo que Se ve En el fútbol Ya se sentió Lora Y la gallina La están bajando En el otro lado Vamos a comer En familia En esa mesa Ahí Ahorita La acabo de tirar Si, si 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 Pero ya siente El olorcito ¿Va? Si Es riumito ¿Eh? Vamos amigos Así humildemente Pero lo bonito Es para A la familia Si Ya rosita Está asando Las gallinas Acá en Aquí me veo oscuro Si Pero le vamos a encender El flash Aquí me veo oscuro Porque como es que En el roco Está más triste Que es La navidad Están asándose Las gallinas Ariel ya tiró La carne En la otra Ornilla Si Es que Arias Quiere Rápido Dice que Adán Es que Adán No Ya están dorando Ya están dorando Es que Este juego Está tremendo Porque Cocí frijoles Entonces Quedó Bastante ¿Verdad? Si Así es de que Ya van a estar Entonces Las gallinas Asadas No se pierdan En el próximo Video Que ya Va a estar Disfrutando Nada de pavo Sino que Pura gallina India No se pierdan En el próximo Video Que ya Va a estar Disfrutando Esas Ricas Gallinas India I am En Familia